Bien, la Universidad de Panamá llega a sus 80 años y en medio de escándalos y protestas, vamos a pasar con Ricardo Cortés. Ricardo, ¿hay motivos para celebrar o no? 80 años, Mirna, de vida universitaria, las reacciones entre docentes universitarios no se han hecho esperar. Tal es el caso del catedrático Miguel Antonio Bernal y también la diputada Anayansi Turner, defensora de los derechos de los estudiantes universitarios que hoy han alertado de la mala administración, según dicen, que hay en la Universidad de Panamá y también la influencia, dicen, del gobierno de Juan Carlos Varela. Apreciemos estas declaraciones. Se cuestiona es que un cuarto de ese tiempo, es decir, 20 años, los últimos 20 años, la universidad ha estado en manos de la satrapía, de los enemigos de los académicos, de los impostores del templo, que hoy siguen allí gracias a la complicidad del Contralor, que lleva más de siete meses auditando y que oculta la información a la opinión pública y que está más bien transando con los actuales secuestradores del saber, es decir, el rector y demás, para ver cómo buscan un acuerdo para que no se sepa los escándalos que se han descubierto allí. Eso entonces... Quisiera decir que, a estas alturas, considero que el modelo de gestión actual ha fracasado, en el sentido de que hay un exceso de centralización del poder en manos de las autoridades máximas y, por el otro lado, mucha burocratización. Los profesores universitarios alertan de esta situación a lo interno de la Universidad de Panamá y creen que es conveniente ya hacer un cambio de administración en la primera casa de estudio. Con este informe, compañera Mirna, regreso con usted a los estudios sin más información.